Bienvenidos. Hablemos del Internet de las Cosas, o IoT, una innovadora tecnología que conecta dispositivos y objetos a la red, permitiéndoles comunicarse entre sí, desde electrodomésticos inteligentes que controlamos desde nuestro teléfono, hasta sensores que monitorean nuestra salud. En contexto, exploraremos cómo funciona y sus aplicaciones a nuestra vida diaria. El Internet de las Cosas, IoT, por sus siglas en inglés, se refiere a la conexión de objetos físicos a Internet, permitiendo que estos dispositivos almacenen y compartan datos. Esto incluye desde electrodomésticos y vehículos hasta sensores y dispositivos portátiles. El IoT tiene múltiples aplicaciones, que incluyen automatización del hogar, controlar luces, temperatura y electrodomésticos de forma remota. Salud, monitorear la salud de pacientes a través de dispositivos que envían datos a los médicos. Agricultura, optimizar el riego y monitorear las condiciones del suelo. Ciudades inteligentes, mejorar la gestión del tráfico y la eficiencia energética. Funciona mediante sensores y dispositivos que recogen datos del entorno. A través de la conectividad, los datos se envían a la nube y se realiza procesamiento de datos. Esta información se analiza y se generan respuestas. Así, los usuarios pueden interactuar con los dispositivos a través de aplicaciones o interfaces web. Comodidad, facilita tareas diarias y mejora la calidad de vida. Eficiencia, optimiza recursos, ahorrando tiempo y dinero. Seguridad, mejora la vigilancia y el monitoreo en el hogar y en entornos públicos. Salud, proporciona un seguimiento constante, lo que puede mejorar los tratamientos médicos. El Internet de las cosas representa una revolución en la manera en que interactuamos con nuestro entorno. Al conectar dispositivos y permitir la comunicación entre ellos, el IoT no solo mejora la eficiencia y la comodidad, sino que también abre nuevas oportunidades en múltiples sectores. A medida que esta tecnología sigue evolucionando, su impacto en la vida cotidiana y en la economía global será cada vez más significativo. Es así como el mundo TIC avanza y nosotros te lo contamos para dejarlos en contexto.